Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y dejame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow 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 wow, suscríbete. Muy buenas a todos, soy el Gatotón, hoy estoy muy feliz de estar aquí con todos vosotros en un nuevo episodio de Woblos, la malvada pis viviendo por nosotros. Como podéis ver, Piggy se ha convertido en un monstruo gigante y quiere acabar con nosotros, para ello nosotros tenemos armas, tenemos que acabar con los Piggy. Tenemos que coger todas las monedas y cobras que podamos, de esa manera iremos adquiriendo oro y podemos tener nuevas armas y podemos destruir a Piggy. ¡No! ¡Ven y asesinamos al chico! ¡Pobre niño, lo ha asesinado! ¡Tenemos que vengar ese niño! ¡Ha acabado Piggy con él! ¡Pero yo acabaré con Piggy! ¡Tengo nuevas armas! ¡Piggy! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡Acabaré contigo! ¡La mochila se va llenando cada vez que le pegamos disparos a Piggy! ¡De esta manera venderemos! ¡Obtendremos oro! ¡Podemos comprar nuevas mochilas y armas! ¡Será genial! ¡Acabaremos con Piggy! ¡Guau! ¡Qué pel stabilized! ¡icio a Piggy! ¡Pero que esperamos una arma tengo! ¡Es una pina roja! ¡Me encanta este arma! ¡Es una hostia! ¡Piggy! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Voy a acabar contigo! ¡Oh, Dios mío! ¡Han acabado con una Piggy! ¡Se ha venido abajo! ¡Lo he quitado de la cabeza! ¡A ver si puedo golpear este arma! ¡No me llega aún! ¡No me llega dinero! ¡Necesito más dinero! ¡Más disparos a Piggy! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Estoy golpeando a Ana! ¡Necesito una mochila más grande! ¡Oh! ¡Tengo la mochila del payaso mandado! ¡Fijaos en el Piggy! ¡Están ahí esperando! ¡Me están esperando! ¡Quieren acabar contigo! ¡No me voy a dejar! ¡No me voy a dejar que acaben conmigo! ¡No! ¡No! ¡Nooo! ¡Los malvados Piggy vienen a todos míos! ¡Como veis estoy solo! ¡Sólo hay un chico! ¡Sólo hay un niño! ¡Lo mío! ¡No puedo comprar más mochilas! ¡No tengo dinero! ¡Muy bien! ¡Tengo que disparar! ¡Muy bien! ¡Tengo que disparar! ¡No tengo dinero! ¡Sólo pobre! ¡Cuidado, niño! ¡Cuidado, niño! ¡Piggy viene de toda suya! ¡Ay, Dios mío! ¡Esa Piggy es malvada! ¡Es malvada! ¡Y lleva un mal! ¡Me va a acabar con todos! ¡No, no, no! ¡Piggy viene de todo el mío! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Busca un sitio bueno! ¡Busca un sitio bueno y dispara! ¡Esta arma se me está quedando pequeña! ¡Creo que tengo que cambiar de arma en cuanto pueda! ¡No, no! ¡Ama conseguirá explotar más facilmente a Piggy! ¡Entre mejores armas tengamos, más facilidad tenemos! ¡Aquí no la puedo escapar, pib! ¡Estoy asando! ¡No, que miedo! ¡Venga, a mí te lo acordeo! ¡Sí! ¡Ya tengo nuevo alma! ¡Ven aquí, pib! ¡Ven aquí, pib! ¡Vas a sufrir ante terribles sufrimientos! ¡Ya queda menos! ¡Tenemos buenas almas! ¡Podemos acabar con pib! ¡Sólo nos queda un paso más! ¡Nos ponemos de frente! ¡No miramos al frente! ¡Y dejamos! ¡Pibri! ¡No es tu final! ¡Ha llegado tu hora, pibri! ¡Ha llegado tu hora! ¡Estoy preparado para acabar contigo! ¡Ven aquí, pibri! ¡Ven aquí! ¡Te estoy esperando! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ha llegado el momento decisivo! ¡Es hora de jugar! ¡Es hora de jugar! ¡Es hora de jugar la verdad! ¡Pibri me está esperando! ¡Iré a un sitio neutro! ¡Y en ese momento dispararé! ¡Y dispararé en la cabeza! ¡Sí! ¡Tengo mochila nueva! ¡Vamos! 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 ¡Ha llegado el momento! ¡Es el momento de superar a Pibri! ¡Busca las esquinas! ¡Busca las esquinas! ¡Busca las esquinas! ¡Ayúdame! ¡Busca las esquinas! ¡Y dispara! ¡Esparra sin piedad! ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame ¡Suscríbete!